¡Ay, mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué chucha pasó, huevo? ¿Qué cuarto es? Bueno, pero acá es. Acá es, acá es, ahí. Dense prisa. Ya jodas, ya jodas, ya jodas. Ya jodas, ya me voy, ya jodas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Puta madre! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Corre, corre, corre, bebé! ¡No, bebé, no! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡Corre, te alcanzo, huevo! ¡Sí! 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 ¡Le diste toda la foto! ¡Te alcanzo! ¡No te atores, no te atores! ¡Ay, me atores, me atores! ¡Te atoraste! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaaah! ¡Puta madre! ¿Qué pasó? Estoy acá por algo. ¿Qué? ¿Me puedo mover? ¡Ah, es un bug! ¡Es 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 un bug! Bueno, vámonos, fam. Ya veo. Ya estamos juntos. ¡Vámonos, fam! ¡Vámonos, fam! ¿Qué pasó? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Hijo de perra! ¿Qué fue eso? ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡A la mierda! ¡Es un bug! ¡Oye, es muy rápido! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Es un bug! ¡Mierda, puta madre! ¡A la mierda! ¿Cómo se llama? ¡Concha tu madre! ¿Qué es eso? ¿Qué coño fue eso, huevón? Bueno, muchachos. No pasó nada. Bebedor. ¡Concha tu madre! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Coño de la madre! ¡Micky, sal, huevón! ¡Está ahí! ¿Qué coño, huevón? Deja, el freeboss ahí, pique. ¿Así? ¡Sí, al coño! ¡Ahí se te suyo, Mickey! ¡A puta madre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aaah! ¡Tómale foto, tómale foto! ¡Tómale foto, tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Doblen, doblen, doblen, doblen! ¡No, doble tarde! ¡Bajemos, bajemos! ¡Aaah! Eeehá! ¡ thế! ¡No, no! ¡Ahaah! ¡No, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Papete! ¡Me fue! ¡Oh! ¡Chuchuchuchur reverse! ¡Chuchuchur reverse! ¿Dónde está? ¡Ay, mierda! ¡Esa está recostado! ¡Aaaah! ¡Lo manté! ¡Aaaahh! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No se! ¡Corran! ¡No tenemos miedo! ¡Agua sucia! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Corre! ¡Voy a morir! ¡Escucha tu madre! ¡No! ¡Me va buscando! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Corre! ¡Dalos una señal! ¡Dalos una señal! ¡Dalos una señal! ¡Dalos una señal! ¡Ay no me gustó eso! ¡No me gustó! ¡No! ¡No he sido yo! ¡No! ¡Ahí abajo! ¡Es ahí! ¡Ah la mierda! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Fue para abajo! ¡Fue para abajo! ¡Fue para atrás! ¡Fue por abajo! ¡Es un calato! ¡Es un calato! ¡Sí! ¡Es un calato! ¡What? ¡No lo veo! ¡A ver! ¡Ay mierda! ¡ ¡NOOOOO!